¿Qué pasó con la cena esa? Porque ya no me contaste nada. ¿Con quién ibas así tan mujer fatal o qué pasó? Pues, de pasar no pasó nada. Y la que fue fatal fue la noche entera. No, 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 ya se acababa haciéndole caso al mentado a Roberto, ¿eh? Porque si ya sabes que el tipo es una ficha y todavía le das chance, ¿eh? Entonces estás bien mensa. Es que no fue, Roberto, ya te lo había dicho. ¿Entonces quién? Tú ni hablas con nadie. ¡Qué bárbara! Seguro fue Alex, ¿verdad? Magos. ¡Qué bárbara! De veras, yo no quiero hablar de eso. Bueno, por si ocupas una vez, te digo que por ahí andan los díceres y los runrunes de que el chavo es gay. Ahí tú verás. Ay, Magos, no es mala onda, pero últimamente como que andas completamente en otro horario y en otro canal. Ay, pues yo no sé qué quieres decir con eso. Pero la que anda en otro horario y en otro canal eres tú. ¿Qué? Y en tele blanco y negro y no a colores. No, no, no. A todo color. Así como la bandera del arco iris. O sea, muy gay. ¿Sí me entiendes, no? Bueno. ¡Hey! ¡Ay! ¡Hola! Ay, perdón, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia. Alicia, qué bueno que te veo. Te quiero agradecer que hayas convencido a mi hijo para que aceptara la candidatura a la API. Él te recompensó, ¿no? Por eso te nombró su asistente. Aunque igual y eso no me va a ayudar mucho que digamos en mi carrera, porque yo le voy a... ¿De cuál carrera hablas, niña? A como están los tiempos, ya gracias de tener un trabajo y no estar engrosando las filas del desempleo. Nuevamente te agradezco la labor por convencer a mi hijo. Y date por bien servida con el puesto que tienes. Eres la asistente de mi hijo. ¿Se puede saber de qué están hablando? Bueno, yo me voy a trabajar. Con permiso. Venga. ¿Y qué tanto hablabas con Alicia, papá? Nada, le estaba agradeciendo hasta... ¿Cómo se llama? Alicia, Alicia. Alicia, sí. Ella me ayudó para convencerte de que aceptara la candidatura a la API. ¿Cómo? No entiendo por qué dices eso. Es cierto que hablamos del tema, pero no lo hizo por eso. Claro que sí. Si yo mismo se lo pedí y ya ves, funcionó. No, no, no. ¿Ella qué podría ganar con eso? Alejandro, siempre has pecado de ingenuo. Te voy a dar una lección. La gente siempre se nos acerca a los de Toledemón Dragón por algún interés o esperando algo a cambio. Esta niña... ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. Alicia. Alicia. No tarda en pedir lo suyo. Tú espérate y verás.